Hola que tal, muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos, en esta ocasión vamos a presentar un módulo de factura electrónica, este módulo ya teníamos años con él, diseñándolo, fabricándolo, es un módulo que es independiente del de My Business, y tiene como la finalidad cubrir con todas las necesidades de los clientes, este módulo ya está adaptado para lo que es totalmente pantallas Touch, para que puedan usar el uso de él en todos sus procesos de facturación, ya sea desde la venta, ya sea de una devolución, ya sea de una ticket a factura, revisión a factura, todo lo que tenga que ver con el proceso de factura electrónica, ya está en el módulo Touch, vamos a ver como funciona y que es lo que contiene, principalmente, pues esta es una pantalla no es de Touch, pero les vamos a enseñar, que modificamos aquí, pues viene siendo lo que es el alta de clientes, esto lo modificamos para que se pueda utilizar totalmente Touch, y puedan buscar nombres, por ejemplo, vamos a simular un nombre, por ejemplo, vamos a simular un nombre, esto es una base de pruebas, aquí presionamos F10, buscar, seleccionamos el cliente, y aquí podemos, este, incluso poner nuevo cliente, si, por ejemplo, nuevo cliente, y sin salir de la pantalla de lo que es este, alta de clientes, que es el efecto que trae My Business de fábrica, le hicimos un nuevo diseño, le agregamos también para ponerle su fórmula de pago, y su número de cuenta, para que ya quede registrado, y sus días de vencimiento ya validados, con su límite de crédito también, para que no tengas error del crédito ilimitado, esto fue lo que hicimos por parte de lo que es alta de clientes, este, posteriormente, bueno, vamos a enseñarles, pues cómo se factura, pues ya saben, también hay nuevas ventanas para facturar, este es el módulo que es de facturación, con este, pues pueden, ustedes, este, ahora si, de manera touch, buscar también igualmente aquí, ponemos a público, enter, buscamos, seleccionamos, y enter, y buscamos, todo de manera touch, si, de esta manera, pues nos ayuda a ver más rápido nuestras facturas, podemos exportar nuestra lista de facturas, accén, si, para efectos de contabilidad para un cliente que nos pida un reporte, también tenemos la posibilidad de descargarla, desde el portal de MySFDI, sin necesidad de entrar a lo que viene siendo el portal, este, esto, pues nos va a servir para cuando no tengamos el archivo físicamente en nuestro equipo, o estemos descargando desde otro lugar, de esta manera, pues podemos descargar nuestras facturas, desde el portal, sin iniciar sesión, podemos, pues, reenviar a por correo electrónico, este, ver el detalle de la venta, si, ver el detalle de la venta, abrir la factura desde aquí mismo, este, lo más interesante que tiene el módulo es que podemos convertir a factura, a través de una nueva pantalla, pues, igualmente, de manera touch, como funciona, vamos también a simular, le ponemos la estación, por ejemplo, que era 01, le presionamos el botón de buscar, aceptar, y aquí agregaríamos los números que necesitamos, este, los tíos que necesitamos agregar, agregamos el teclado, perdón, este, agregamos el botón de más, igualmente, para clientes, lo mismo, aquí le ponemos, por ejemplo, este, cliente, y buscamos igual, el mismo cliente, aceptar, aceptar, de esta manera, pues, este, también, podemos buscar nuestras formas de pago, ya, si, si le podemos poner efectivo, por ejemplo, o tarjeta, o cheque, puedo poner cheque, le damos enter, buscamos, pongo cheque, y de esta manera, nos buscan la información, podemos poner el número, el número de cuenta, este, y darle a aceptar, y así nos limbra lo que es la factura, también podemos, limpiar los datos con un botón, que es limpiar datos, y todo, lo hace de manera touch, para utilizar el teclado, para aquellas, este, empresas que traen, facturas electrónicas, en un punto de venta, o en lo que es un, en software restaurante, pues, utilicen este módulo touch, para que puedan hacer, convertir tiquetas, facturas, y así lograr una mejor, una mejor experiencia, también desde aquí podemos dar a alto un cliente, vamos a, 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 abrir la pantalla de clientes, podemos, buscar un cliente, este, podemos buscar el cliente, o simplemente, un nuevo cliente, si, y ahí de esta manera, pues, este, este, eh, si salir de la pantalla, podemos, darle a alta a nuevos clientes, si, también este, eh, lo más interesante del módulo, es que validamos lo que es el formato, bueno, el proceso, ya sea la factura electrónica, por ejemplo, anteriormente, si no tenía la unidad, pues, nos contábamos la red de la unidad, validamos lo que viene siendo el RFC, validamos lo que es la unidad, validamos las claves, validamos varias cosas, para que tengamos una, una factura electrónica exitosa, para que no nos genere tantos errores en el sistema, este, también, agregamos un apartado, en el CARDEX, para, cuando hagamos una factura, y, y la estemos, eh, que la estemos, este, facturando, o refacturando, pues, el CARDEX, nos esté también actualizado, en ese sentido, para, cuando queramos consultar, un CARDEX, pues, a veces, sepamos de qué factura nos afectó ese CARDEX, y, también, otra cosa importante, todos aquellos aquí, facturas que están, este, ahora sí, pendientes, de timbrar, pues, porque no tienen su forma de pago, de aquí podemos poner, la forma de pago, y, y de esta manera, pues, este, tener ese, ese dato, este, más, más a la mano, y vamos a, a buscar, y aquí lo agrega, para poder facturar, esas facturas, que no se timbraron, por el error del método de pago, si, este, también podemos, lo que podemos hacer también es, pues, este, la convertir remisiones a facturas, tenemos un nuevo módulo de, este, de cerrar factura de cierre, ya sea solo los tickets, para, en el, en el, en el caso, que quieran facturar, más los tickets, o remisiones, no, este, también, este, solo los clientes SIS, para dejar pendiente, de facturar, todos nuestros clientes, y al final del mes, facturarlos, también tenemos esa posibilidad, o hasta que nos pongan la factura, este, y también por método de pago, si fuera cheque, pues, nos va a facturar todo lo que tiene que ver, con cheque, con tarjeta, o efectivo, y de esa manera, este, nos busca, de esa información, y también, de manera touch, si, desde este modo, si, salimos, y este es lo que viene siendo, lo que es el, 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 el sistema de, de forma de pago, como funciona la factura, vamos a hacer un simulacro, centrarlo, que es la, a la pantalla de, de ventas, vamos a poner, este, un cliente, este, vamos a poner, este, un artículo, esta pantalla se pone en amarillo, porque en otro módulo, vamos a explicarles, es, tenemos un módulo, que es, tope en caja, y, y, y le vamos a explicar, como sirve este módulo, tope en caja, en este caso, vamos a hacer una factura, si, le damos a F5, y le damos, por ejemplo, lo que nos pagó con cheque, y le ponemos, la cantidad, también tiene una, parte muy importante, si en el caso, que fuera crédito, también nos puede manejar, esa opción, que si es a crédito, nos saque la forma de pago, y, y así, pues en la factura, salga que es a crédito, pero se va a pagar con cheque, con el número de cuenta, este, y, o, o también jalar los datos, que trae, por default, este cliente, le damos, este, cobrar, sale la ventana, es una ventana más validada, donde nomás ponemos, número de cuenta, igualmente con el teclado, aceptar, de esta manera, pues nos va a timbrar, lo que es la factura electrónica, con sus datos, bien ordenados, que fue el método dos, número de cuenta, y, este, pues también, nos la mandaría por correo, pero por un correo propio, de nosotros mismos, en la empresa, para que se envíe la factura, este, mediante una configuración, que tenemos, para que se envíe directamente, desde su correo de ustedes, el cliente pueda responder a ustedes, este es el, es la, la solución, lo que es para lo que es, este, factura electrónica, pusimos por nombre, factura electrónica touch, ahorita va en la versión 5, este, como les comento, es un módulo que está validándose, ustedes, nosotros podemos buscar aquí, por fechas, todo lo que hemos facturado, el nombre, por ejemplo, le ponemos el cliente, le damos buscar, y, y muy rápido, nos encuentran las facturas, este, en las facturas de nuestros clientes, para poder mandárselas por correo, abrirlas, o hacer cualquier otro, otro proceso que necesitemos, ¿si?, de esta manera lograr, pues un control, mucho más fácil, en el caso de lo que es, factura electrónica, ¿si?, pues de mi parte sería todo, espero te guste este módulo, y, y, te lo podemos vender, y, eso es, estamos para ayudarte, muchas gracias. 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 Gracias.